¿Qué es la política económica? La política económica ha sido la única política social que ha tenido este gobierno y es bastante descalificador con las políticas sociales del gobierno. Usted, el programa, su equipo, la gente que trabajó en ello. En ese sentido, ¿usted tiene la convicción de que hay que continuar en la línea en la que se está? Bueno, hay cosas que sin duda, que además vienen de largo en el Uruguay, que vienen incluso de épocas anteriores al gobierno del Frente Amplio, que tienen que ver con la necesidad de mantener ciertas reglas de juego claras y estables, que los actores económicos puedan saber a qué atenerse, que tengan garantías sobre esas reglas de juego, que el Estado no va a ser un Estado que de repente cambia de posición. En esto, en los últimos dos, tres años, desde el gobierno de Mujica ha habido algunas señales contradictorias en materia tributaria, algunos anuncios, alguna modificación. Pero en líneas generales, el Uruguay vivió esta última década, que es la década de mayor crecimiento de la historia, y eso hay que reconocerlo y hay que señalarlo. Y cuando decía que, de alguna manera, la política económica ha sido la mejor política social, obviamente se refiere al hecho de la reducción de la pobreza. Es decir, la explicación de la reducción de la pobreza, sin duda que tiene que ver con el funcionamiento de la economía. O sea, la gente aumentó sus ingresos. De eso se trata hablar, cuando hablamos de línea de pobreza, estamos hablando de ingresos de las personas y de los hogares. Y por lo tanto, ha habido un montón de gente que saltó para arriba de la línea de pobreza, al punto de que bajamos del treinta y pico por ciento que teníamos allá después de la crisis del 2002, en el año 2004, a un 11% ahora. Datos de 2013, todavía no están los de 2014, los veremos el año que viene. Y la indigencia 0,5. 0,5. Entonces, esos son datos positivos, indudablemente. Sí hay vulnerabilidades, que nosotros las hemos señalado. Es decir, hay estudios del propio Mides que dicen que, además de ese 11% que está en situación de pobreza, que es una cifra récord, porque el Uruguay llegó como máximo al 14,5, nunca había pasado del 14,5. Nunca había bajado. Nunca había bajado del 14,5. Sin embargo, hay otro tanto, alrededor de un 12% de personas que no están en la línea de pobreza, pero están muy cerca. Y que son vulnerables. Y que un cambio en el viento de la economía, una reducción de los niveles de ocupación, o un freno en la recuperación del salario, podría volverlos a poner en situación de pobreza. Entonces, hay vulnerabilidades, hay riesgos, y yo creo que hay que atender esos riesgos, porque ahí, bueno, ahí volvemos al tema de la educación. Porque la única manera de pertrechar a esos ciudadanos que están en situación de vulnerabilidad, es otorgarles otro tipo de recursos. Y básicamente, los recursos que tienen que ver con su calificación para obtener empleos que los permitan mantenerse a resguardo de un cambio de viento, o de una situación de empeoramiento, de enlentecimiento, que ya algo estamos viviendo. Cuando usted se refiere a ese tema en el programa, le da mucho protagonismo a la situación favorable a nivel externo. Sí, es verdad. Yo creo que eso hay que reconocerlo. Y además, no puede ser de otra manera. El Uruguay es una economía pequeña, abierta al mundo, que debería estar un poco más abierta todavía, y que, por lo tanto, depende para su prosperidad de las exportaciones. Entonces, si la demanda de nuestros productos aumentó, y los precios internacionales aumentaron, como aumentaron en esta década que acabamos de transcurrir, es obvio que el Uruguay tiene allí una explicación, una clave de la explicación. No digo toda. Sí, porque el FMI dice que Uruguay es el país que menos se favoreció de los precios internacionales. Bueno, la verdad que no lo tengo presente, esa afirmación. Creo que, de todas maneras, si el Uruguay vende básicamente commodities, y las commodities crecieron todas en el periodo, evidentemente para Uruguay fue una gran cosa. Ahora, ¿explica todo? No. Yo creo que sería mezquino, injusto decir, no, solamente esto se explica por la variable internacional. Obviamente, yo siempre dije, cuando hay viento a favor, hay que saber poner la vela. Porque si uno tiene viento a favor, pero pone mal la vela, se da vuelta, ¿no? Entonces, hay que reconocer que, en estos años, hubo capacidad de poner la vela en la dirección correcta. Que ha habido errores, por supuesto. Yo creo que ha habido exceso de gasto público. De hecho, nosotros en el programa del partido proponemos, creo que somos los únicos, votar una ley de regla fiscal. Esto es, marcar los límites externos. Ya que, digamos, la carne es débil, y cuando vienen las demandas y presiona el gasto, al final se cede, y de hecho el déficit fiscal del 3.3% del PBI es un déficit alto. Y es un déficit alto en un PBI creciente. O sea, hay una presión al gasto muy fuerte que viene de las demandas sociales. Claro, porque desde el gobierno se señala mucho el tema de la necesidad que había de inversiones en el área social, por ejemplo. Sin duda. Y yo creo que hay que invertir, que hay que seguir invirtiendo. También hay que sacarle mejor jugo a la inversión. Y la calidad del gasto público es un gran problema. Porque la calidad del gasto es mala, es muy mala. Entonces, nosotros lo que planteamos es que haya un límite por ley para que el gobierno no pueda gastar más de cierto porcentaje vinculado a la evolución del PBI, al crecimiento, de manera tal de que el Uruguay se autodiscipline. Porque este es un problema viejo. Este es un problema de este gobierno, del anterior, y del otro, y del otro, y del otro. Es decir, cuánto hay, cuánto tengo tanto gasto. Y en realidad, la lógica sana es ser contracíclicos en materia económica. Es decir, la vieja fábula de la hormiguita y de las cigarras. Es decir, cuando las cosas van bien hay que guardar para cuando las cosas estén mal, tener resto para enfrentarlo. Entonces, me parece que ahí hay un asunto que hay que corregir, y el otro tema es la calidad del gasto. Es decir, nosotros, y la competitividad de la economía. Ese es otro asunto importante. Y ahí me parece que hay mucha tela para cortar, sobre todo, en las empresas públicas. Nosotros estamos proponiendo que las empresas públicas, que son monopólicas, no puedan hacer publicidad. ¿Qué sentido tiene que ANCAP, que UTE, pautas, además, millonarias en dólares, para qué? Si no compite. No tiene que pelear mercado, es monopólica. Entonces, ahorremos esas cosas, ahorremos mucho los gastos políticos que hay, asesores, consultores, cargos públicos. Y todo eso termina siendo parte de los precios de los productos. Porque la clave del costo país es el costo salarial y el costo de las tarifas públicas. Ahí se explica buena parte de todo lo que supone el costo de la producción del Uruguay. Una última pregunta sobre este tema. Uno de los temas de debate en la política económica, de debate en esta campaña, es el tema de los tributos. Ah, bueno, está bien. Es una muy buena pregunta. No me gustaría dejar afuera esto. Nosotros no estamos en contra del IRPF, y lo digo con claridad. Sí queremos hacerle ajustes. Nos parece que hay que levantar un poco el mínimo no imponible y que hay que incorporar algunas deducciones más. Pero nos parece que el impuesto a la renta de las personas físicas es un impuesto que en su esencia tiene lógica y tiene justicia. Y nos parece además que los que sostienen que hay que eliminarlo, bueno, es una propuesta demagógica. En primer lugar, bueno, no se puede. Porque el Estado queda sin ingresos. Y en segundo término, porque algún impuesto a las rentas hay. De hecho, en la época de blancos y colorados estaba el IRP, que era un porcentaje fijo con independencia del valor del salario. Y el IRPF, los salarios más bajos no lo pagan. Yo creo que deberíamos ir un poquito más arriba. Pero esta cuestión hay que defenderla. Ir sustituyendo por impuestos directos los impuestos indirectos. Pero con la concesión general debe bajar la carga impositiva a la población. La economía del país sigue creciendo, aunque sea el entecido de crecimiento, pero sigue creciendo y sigue creciendo por encima del promedio de la región. El Frente Amplio quiere hacer realidad lo que es posible. No promete lo posible. No promete lo posible.